El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que al momento no hay afectaciones por el sismo registrado esta mañana en Isla Veracruz. A través de redes sociales, el Ejecutivo Estatal señaló que después del monitoreo preliminar debido al temblor que marcó el Sismológico Nacional como epicentro en Isla Veracruz, no se tiene ninguna novedad relevante. No hay afectaciones y se sigue monitoreando zona industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán sin novedad, zona centro capital sin novedad de afectaciones, zona de los Tuzlas sin novedad, hidroeléctricas de la región y de la planta nucleoeléctrica siguen en funcionamiento normal. La zona de la cuenca del Papaluapan sin novedad, seguimos monitoreando y exhortamos a seguir las recomendaciones de protección civil, agregó información para tripleu.ayoracruz.com.televisión.